Hoy es distancia todo lo que vive El árbol arrancado de la tierra Se sube al cielo con su altura verde Detrás de un mundo envuelto por la niebla Esta calle que sabe de mis pasos Regresando al cobijo de la casa Dibujo un muelle en la ciudad ajena Para tu sombra ingrávida y lejana La ceniza del tiempo por la mesa Ha derramado un roto planetario Y signos vagos como fuego viejo Relumbran desde hogares olvidados No hay canción más intensa que el silencio Que en los escombros de la madrugada Busca una voz para nombrarlo al día Busco tu voz pero no encuentro nada Y en la pregunta que se lleva el viento Y en la respuesta que nadie dará Hay una herida azul, un rasguño de luz Volando junto al polvo por el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!